Muy buenas a todos gente, bienvenidos a otro episodio del gameplay de Valkyrie Elysium En este caso vamos a seguir lo que estábamos haciendo antes Que justamente estamos terminando una misión Y vamos a tener que enfrentarnos justo a un boss Pero bueno, vamos a ver que nos depara Estaba chumbiendo que se agregó acá al menú porque se actualizó el juego recién Tres cosas La primera es la transferencia de datos guardados Calculo que si estabas jugando en PC4 Puedes transferir tus datos guardados a la versión de PC5 Después es la puerta seráfica Algo que está en todos los Valkyrie Profiles Es una dungeon opcional que obtenemos cuando terminamos el juego Y después tenemos la venganza de Hilde Que es algo exclusivo de este juego Que la verdad que no tengo idea que carajo será Pero ya veremos cuando lo completemos Bien, voy a cargar la partida Y vamos a comenzar Qué loco que haya vuelto a la puerta seráfica Me pregunto cómo será en esta vuelta Bien Estoy ocupada de la lanza Hay un par de días que no lo agarro así que Vamos a ver qué onda Bueno aparecen vos Cierto que yo estaba buscando los regalos de Odín Hay una presencia extraña aquí Un par de días que no se ve muy amistosa Tengo que llegar con esta gente Tengo que plegar con esta gente No se ve muy amistosa Y tengo mezclados los elementos encima Hay unos que son débiles a rayos Hay otros que son débiles a luz Y está el principal que es débil a oscuridad Que yo me acuerdo que tenía una habilidad La otra vez yo había agarrado una habilidad Que calculo que debe estar en algún cofre En algún lado que me saltí esta vuelta Es como una magia que tiene una lanza de oscuridad justamente Pero bueno se ve que está en un cofre demasiado opcional En alguna de las misiones A ver flaco si te morís Porque me estás hinchando un poco la pelota Es tremendo cuando no tenés la debilidad del enemigo Lo duro que puede llegar a ser Sobre todo como veníamos diciendo en los anteriores capítulos Es como que tenés que golpear 400 millones de veces también Es un exceso ya Aunque creo que también puedo tirarme algún potenciador de ataque O alguna pelotudez de esa Pero Lo esquivé claramente Bien Oh, me pareció un dragon De la nada No te quedás quieto pa No te quedás quieto pa Hice un esquive perfecto ahí sin querer Porque bueno Es la vida Por lo menos se murió el dragon Y no me quedan estos seres Ouch, ouch, ouch Otro esquive perfecto Esas cosas que me dejaron acá De bilza Hielo Hay algo que me sigue gustando Son los combos con la lanza La verdad que Son muy divertidos Pero es como yo decía recién O sea, mirá A un enemigo normal Mirá todo lo que le tengo que pegar Es irreal O sea, se entiende que el juego Priorice los combos ¿No? De muchos golpes Pero mirá lo que es eso 474, boludo, golpes Para un poco Formidable La disrupción En el romperlo De completamente destruirá La área alrededor Pero Pero ¿Qué es la gente En la ciudad? Ellos se acercan en el Blast ¿No hay alguna otra manera? Yo concuerdo con Egon Yo entiendo Que nuestra misión Es que se acercan Los hermosos Pero esas personas Hicieron tan difícil Para hacer un vida ¿No nos permiten Un poco tiempo Para pensar en un plan? El hermoso Es demasiado peligroso No puedo dejar Linger aquí No más que necesito No más que necesito Sin embargo No más que necesito Estarararar El bombón No más que necesito No más que necesito No más que necesito Vamos a romper la barrera Porque aparentemente tenemos esa habilidad Y la barrera se transforma en brazo alete La barrera está segura Con los terrenos todavía intactos Supongo que pudiéramos romper la evacuación Es mejor estar segura que sorry Gracias, Valkyrie, por aceptar nuestras palabras No lo hice por tu gratitud Simplemente considero el efecto negativo a morale Si la ciudad se pierde Pero suficiente de eso Para Asgard Bueno Hemos completado la misión, aparentemente No hubo un jefe Va, en realidad el jefe estuvo la otra vez Con el Ai Hengar, pero Pensé que iba a haber otro Que no hay nada Convergencia 2 Ok, una habilidad Y nos vamos de nuevo al Valhalla Bien Otro regalo de Odin recuperado Recuerdo de Christopher Lambert Y el Valhalla Valkyrie, espérame Valkyrie, espérame No necesitas nos hablar con Odin ¿Verdad? Es solo... Pensaba que esto sería un buen momento para obtener un entrenamiento ¿Nos entrenamiento? Sí Sí No, como en Midgard Podemos moverme libremente aquí Y todavía estoy bastante rastro Después, ya sabes Morir Esa es una buena idea Hay veces que el diálogo se siente raro Pero puede ser en la poca animación que tienen los personajes cuando están parados hablando Ni hablar cuando se dan vueltas Es como que Girar un modelo así Gracias a tus esfuerzos Estoy ahora bastante capaz de moverme a estos grados como lo deseo Grantele y el Harriar su permiso, Valkyrie Ellos podrán usar de un viejo entrenamiento No es muy bien Gracias, Orfather Tu generosidad no será por nada Voy a ver si tienen acceso a los entrenamientos Bueno Una charla totalmente Irrelevante, gente Pues la joda es que venís acá y podés entrar a entrenar Pero bueno Vamos a hablar igual con todos los Ejengar Porque creo que hay una misión A ver Ahí estamos Una misión para más habilidades de Aegon Después creo que esto no te da nada Pero siempre hay que hablar con todos por la duda Y otro no sé dónde está Ah, ahí no está Bueno, gran charla Bueno, vamos a informar a Odin Y vamos a tener que ir a buscar el tercer regalo Ahora, mi reporte de esta última excursión a Midgard La Romali, boludo ¿Qué decía, no? No hay duda No hay duda Alguna parte de su humanidad Todavía se mantiene dentro de ellos No hay que pagar No hay que pagar Entendido Voy a intentar Bueno Primero lo primero Vamos a tener que ir a Hacer esta misión De la Ejengar Para obtener las dos habilidades que Que son nuevas para él No voy a estar haciendo Todas las secundarias Voy a Voy a Tratar de carriar el juego Así como estoy Así como viene En la historia Hasta donde pueda, ¿no? Con la misma vitalidad Obviamente si me encuentro una ambrosía Durante el camino La voy a consumir Pero Tampoco me quiero bufear tanto Porque No sé Además de que por ahí es una pérdida de tiempo Porque por ahí no necesito tanta vitalidad Para pasarme el juego Hay que ver ¡Señores! ¡Vamos! Esta puerta está cerrada Vamos a subir Una flor Ya empezamos a encontrar flores Como de costumbre Como es nuestra costumbre Flores que todavía no entiendo para qué sirven Diferentemente no puedo pasar Esta puerta está cerrada Pero ya tampoco se puede ir Por acá tampoco O sea que tiene que ser Si o así por acá Ahí está Abierta esto A ver si te marea el mapa Y agradece que es chico ¿No? ¿Ese más grande? Hay un rey bardo Estoy acordando que mañana Va, del día de que estoy grabando esto, ¿no? Que es 8 Mirá, se estrena God of War Ragnarok Y todavía no lo compré, qué bueno Qué alegría La verdad que con lo que salen los juegos nos van a fundir a todos O sea, son carísimos en Play, loco Ni hablar la paridad de precios Con el tema de los físicos y los digitales Va a ser un tema eso, ¿no? Y yo aquí pensando que eras débil a trueno, hijo Pero claramente no lo eres No hay nada en este callejón Poné un cofre, aunque sea Puerta Cerrada, ok No hay para colgarme, pero esperá No hay nada más por acá Parece que no Oh, joy Enemigos Menos más que el remate me hace invulnerable Porque me la daban, ¿eh? ¿A qué me colgué? No tengo idea Voy a seguir a fuego Estaré entendiendo qué estoy haciendo a veces, ¿eh? Algo me pasó No veo nada Caen los FPS Hasta que se murió Ese chabón Fue mi de Gengar Ahora me queda este Que no sé qué está haciendo ¿Qué está haciendo? Así que, ¿qué carajo estaba haciendo? No quise hacer eso Quise hacer esto Pero bueno Sin sobresaltos hasta ahora Más enemigos, obvio Vamos primero a este Pasa a este Si nos queda el daño de hielo No veo nada El otro día El otro día me dieron ganas No sé por qué Se ve que de ver tantas cosas en internet De hacer otra run De Persona 5 Royal No sé por qué Porque encima es un juego larguísimo O sea, lleva mucho tiempo ese juego Loco Esta es la cagada Cuando no tenés La debilidad, ¿no? Mira todo lo que lleva El tiempo que lleva Matarlo A este muchacho O sea, no lo podés aplastar Ni nada ¡Auch! Y te saca del bloqueo a veces Mirá todos los golpes Que hay que darle What the fuck Ahí está Ah no, ahí lo Lo aturdí aparentemente Ya después tendría que investigar Por ahí Dónde conseguir Este ataque elemental De oscuridad Porque Se va a poner pesado Si no Hay una flor ahí arriba Y un cofre Poción de disipación Me vinieron a buscar Hasta acá Me he dado cuenta Pero los hengar También saltan Por lo menos Ya tendría que estar llegando Al final de esta misión No tiene por qué Ser tan compleja No duró nada La invocación De la hengar Bien Bien Nada Me salvé El ataque Que me dieron Por atrás Pero no de este Vamos a ver Estos Fuego también Ah Dios Que molestos son Necesito Imperiosamente Una hengar De fuego Hijo Otra cosa Que mostró Otro trailer Ahora recientemente Uh Mirá que piola esto Es Forspoken Que parece Un Un avatar Tiene todo que ver Con magia Y elementos Gráficamente Está re piola Hay que ver La historia Hay que ver La historia Aunque conociéndolos Los 4 in x Me parece Que va a ser No Estaría piola Estas bolas Estas bolas Que quedaron Ahí dando vuelta Ahí quedó Una Bueno Sigo andando Sigo vivo Yo creo que Esta debe ser La última oleada De botón Que alegría Ouch 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 Salí de culo Ahí Oh Uh Sacar estos De encima Primero Todo lo que se cubría Este peticito Mirá como se cubre Tremendo A ver si voy a llamar Al de luz Bueno Eso nos queda este Ay dios Por qué tiene que ser Tan raro El sistema No me está apuntando A mi Reemplazamos Y todavía no se muere Buenísimo Es una genialidad A apuntar a mi Porque soy el único vivo El único capo Que está dando vuelta Por acá Ay que lástima Me cambió Me metí con la habilidad Para adentro Cuando estaba Casteando Su ataque Y ya se muere Muy bien Ya terminamos aquí Viejo No me deja Suntear esto Anyway 9 metido A los dos Eso era Ah esto Sable divino Ok No gracias Te agradezco Pero no Impulso total Está bueno Hay que ver Qué tanto Qué tan vulnerables Son los enemigos A este ataque Al segundo Bueno Ya tenemos Dos ataques nuevos Para nuestro Hengar Vos tenés A una misión Probablemente no Y mi otro Hay Hengar El de hielo Hay que ver Si tiene alguna misión Pero no creo Tampoco Primero hay que encontrar Dónde carajo está Esto de que cambian De posiciones Es una porquería O sea flaco Quedate donde estás Bueno acá no están Otra vez esto Va en realidad Siempre está eso Ok No Tengo una misión Secundaria O sea que también Tengo que andar Recorriendo La biblioteca Acá tanto Como para ver Si tengo alguna Misión secundaria Nueva No jodas Boludo Eso es muy De playstation 2 Boludo Joder Joder No Ninguna misión Ok Vamos entonces A Seguir con la historia A ver Tengo alguna Otra misión Que no me de Ambrosías Aparentemente no Estos me dan Reducción de daño De daño físico Y mágico Ambrosía Y reducción de daño Mágico Y nada más Ok Sabes que No me interesa Y así Es jodido Yo Lo que si Debería Es Chequear Mi status A ver si puedo Mejorar algo más No tengo Gema plateada Y estas cosas No tienen Restaurador En medio De artes Venga No tiene Elemento Estas armas Y de mi persona A ver si puedo Mejorar algo No tengo Gema plateada Ok Me cago en todo Bueno Seguiré como hasta ahora Entonces Sin gemas plateadas Vamos a ver si ya acá La historia se abre Un poco más Porque Venimos medio lento Viste O si nos van a dar Una de hengar más Un bosquecito So This is Romali I heard They've been into Sorcery For centuries Can't say I met anyone Who knew much About it It has long Been known As an Insular Nation They have A history Of its people Avoiding Contact With outsiders I must admit I don't know Much about it Either Though I have heard That there was A source 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 I've read similar tales Unfortunately That's just it I know little Beyond those records Most sources Seem to suggest That she sought Neither wealth Nor influence With her powers She simply Desired To protect The land Hasta ahora No estamos Visitando Ningún lugar Conocido De Valkyrie Profile Son dos lugares Nuevos Valkyrie ¿Te gusta A los humanos? ¿Te gusta? Aunque Desde lo que puedo Saber Tal vez No te has dado Mucho Pensar Hasta ahora No 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 Pero El mundo Que estás salvando Eso incluye Esto Debe Ser fácil De Esto Debe Debe De 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 Los diálogos Están Medios Raros El tema De aparición Donde aparecen A veces Es Molesto De Yo entiendo Que por ahí Le quieren dar Más trasfondo A ver si Gengar Y todo Pero Sacando Cinemáticas Largas ¿No? El sello Impide El uso De artes divinas Sin la invocación De Gengar Para anularlo Debes usar Una poción De disipación O esperar Que desaparezca Su efecto ¿De qué estás hablando, Willis? ¿De qué hablas, hijo? ¿Este me va a dejar en sello? Igual ya me pasó que me quedé en sello en otras peleas, o sea, el tutorial llegó un poco tarde, me parece, un poco mucho, bien, se abrió la puerta, está bien, gracias por enfocarme en la puerta, espero saber que tengo que venir por la puerta. Igualmente, allá arriba hay una flor, porque siempre hay que desviarse del camino. ¡Wiii! ¿Oí, un cofre? No sé cómo lo vi, ¿eh? Gema plateada, bien, al fin nos van a empezar a dar gema plateada en esta misión seguro. Estos enemigos me van a dar gema plateada, lo presiento. No me están dando una mierda. Gema mágica. Vimos bien hasta ahora. Flor espiritual. Flor espiritual. Purificar una flor espiritual es una planta que contiene el alma de un humano que poseía magia poderosa. El alma compone casi toda la planta, así que desaparecerá cuando la vaquilidad purifique. Sin embargo, no se puede purificar cuando hay enemigos cerca. Es como el árbol. ¿Qué? Se va a cortar el diálogo de nuevo. O sea, cosa. ¿Dos arqueros acá olvidados? La puerta que se puede abrir. Ya el primer campanario. Yo me mandé, ni siquiera sabía que iba a llegar, ¿eh? Me quiere sellar las habilidades, hijo. Esta planta ya había aparecido en la anterior misión. Ya, pues vamos a emplazarlo. Ok. Acá no hay nada. Ya tampoco. Garcas. Otra de estas plantas. Purificando. Dale. Dale, más rápido. ¿Qué es eso? Nuestra engendra de fuego, mira papá. Si tú eres un ser de poder divino, ¿no? Por favor, escucharías mi pedazo? Mi nombre es Taika. Fue una vez mi duty de mirar sobre esta tierra. Taika Waititi. Entonces hablá, Taika. ¿Qué es lo que quieres? Esta área ha sido plagada con monstruos. Solo es una cuestión de tiempo antes de que mi alma se acerque a la onzlauta. Y aún no puedo atender el pensamiento de ser uno de ellos y causar mal a aquellos que pensé tan difícil para proteger. Así que deseas que te salvarte de tu plato. Sí, por favor. de tu plato. Yo todavía estaría en tus cosas siempre. Bueno, vamos a tener que hacer una misión para encontrarla de Hengar. Ya se puede mejorar esto. Movimiento aprendido En fase 2 WTF En fase 2 ¿Qué es un Saiyajin, boludo? ¿Qué fase 2, flaco? No estaría entendiendo Yo voy a saltar y voy a tratar de hacerlo, nada más En fase 2 Bueno, buen triángulo No sé si se refiere a eso O sea, aparentemente sí En fase 2 significa Después del doble salto, básicamente Era más fácil decirme eso Voy a sacarme de encima primero Estos que me pueden sellar las habilidades Supuestamente ¿Qué carajo me pasó ahí? En fase 2 El mejor es el del triángulo igual porque te tira hasta abajo El otro lo hace en el aire, digamos Es un molinete del aire Hacía una bocha que no me agarraba el enemigo Me había olvidado que te podía agarrar Ok Un árbol Un árbol me impide el paso ¿Es un acertijo? ¿What? ¿Me puedo pasar? Ah Ok Vamos a empezar con esta gilada La planta Las raíces de la planta Entonces tengo que venir a purificar la planta Y después pasar Muy bien Entonces sí que desaparecen más rápido que la planta en sí ¿No? Hengar salió solo Me pareció a mí Menos mal que me estaba cubriendo No No, este no era Bueno Chau No 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 Bien Cofrecito No puede llevar más elixir mediano Creo que igual no puedo curarme tampoco Así que bueno Va a quedar ahí Cofre No puede llevar más elixir de artes mediano Tampoco puedo curarme Así que va a quedar ahí Me cago en todo Me pueden dar otra cosa Que no sea esa basura en los cofres ¿No? Porque la verdad que no perdés tanto En peleas comunes no perdés tanto Salvo que seas un loquito Que spamea todo el día Magia Bueno Este es el que ya había hecho Aquí se termina tu existencia miserable Creo que otra vez me salvé de que me sellen porque estaba haciendo un remate Este me quiere pegar Se va full con los remates Bueno, hasta ahora nada muy fuera de lo común esta misión Muchos enemigos Unos asertijos bastante sencillos por ahora Y muchas charlas que corto Siempre la misma charla que la corto siempre Me cortó la charla también Pasa que la hace muy larga hermano Más corta tiene que ser Mirá vos Ya de entrada los aplasta los dos O aplasta uno Este estuvo muy cerca de llegar a aplastado Ahí está Estos agresivos Es rarísimo que no se... Ah, se murió Tenía un delay ese ataque enemigo Pensé que se activaba el token Entonces como no lo vi activarse Se activó después Técnicamente es el primer objeto Piedra angular Y se abre la puerta Todavía no encontré la llave Esa llave que bloqueaba la puerta No me digas que después voy a tener que trackear todo Porque no tengo ganas Qué raro Pero allá vine Creo Hay una flor Y creo que no me salté ningún cofre O sea Cámara inescrupulosa En mi personaje Gran cinemática Supongo que ahí se va a dar Lugar la pelea contra el jefe ¿No? Cositos de piedra No jolen Estoy matando a un enemigo Que encima no se murió Y que no sé si no se estaba tratando de curar Boludo Qué plas Fuerte cerrada En serio Fuerte cerrada Y ni me voy a fijar si está cerrado o no Cofrecillo No puedo llevar más elixir mediano Mirá que buena novedad me diste No puedo ver el 것으로 Hoy nos quedó Paso Por lo menos usuado Lo suelo Voy a subir No puedo Nene Meи ginger estaba mirando como yo le pegaba y como era golpeado y verificar esto seguramente capaz que la llave que tenemos que encontrar está muy oculta en un lugar muy muy playero es esto la opción de magia lo que tampoco estoy pasando todo por alto ya me parecía que era una zona muy abierta para que no haya enemigos me sacó vida una bocha de vida me sacó eso pasa que a veces el bloqueo y tener que elegir un enemigo es muy complicado ni hablar cuando te pegan cuando estás pegándole a otro bien se lo clavamos en las nalgas y seguimos otra flor más sigo purificando cosas hijo esta puerta está cerrada no me atrapas desaparece boludo la patada que hice fantasma me la da bien cristal ahí no me puedo subir what ah hay un lugar para saltar desde acá armando estaba escondido acá que hace este pibe escondido parece que mi deseo de volverte a ver se volvió realidad supongo que debería agradecerles a los dioses me da valor saber que hay otros como yo viajando por allí gracias aún me queda un largo camino pero estoy seguro de que lo lograré te puedo ayudar en algo? será mejor que me vaya pronto aunque espero que nos volvamos a encontrar ¿y cuál es la gracia? de ver a este muchacho acá gema plateada y nada más estoy del otro lado de este esta puerta que no estaba abierta quizás esa sea mi misteriosa llave y voy a tener que va a trackear todo atrás para poder abrir esa puta puerta a ver what? llave de casa? ¿qué carajo de llave de casa, boludo? claramente no es la llave que yo estaba pensando que era pero llave de casa? es para algo de la historia evidentemente o sea para algo algo que iba a venir ahora seguramente a puerta porque si no no estaría muy a la vista el punto donde nos podemos agarrar pero parece raro mira una flor raro que no no me haya encontrado la llave de la puerta que estaba bloqueada al principio todavía o sea me pasa mucho ya ah este es un elixir muy bueno bueno hasta por ahora se puede volver pero después más adelante ya va a ser cualquiera hermano esa puerta también me llamó la atención esta puerta es enorme ¿what? elixir mediano pero que pedí toda una vuelta y aparecí delante de la puerta principal boludo nada que ver yo quería volver o sea conclusión ya me remarió el mapa tenemos un mapa ¿no? si yo tendría que estar claro está bien este es el punto de la historia yo tendría que volver para atrás pero ¿para qué lado? o sea me marca para este lado hay un lugar que evidentemente no estoy mirando no es este lugar y no puedo pasar o por ahí no se vuelve no sé la verdad me marió este juego anyway voy a proseguir porque si no y al carajo la llave de la casa o a menos que me esté haciendo volver para atrás esto pero parece raro no usé ninguna llave acertijo de hengar bueno esto ya lo vimos es un cosa de luz así que a la mierda y aparecieron unos bichites unos bichites después de que rompís esa pared ouch se abrió una puerta en el costado re random otra flor otra flor en realidad se abrieron varias puertas está bien hacia arriba espera que me reviso la otra cofre tormenta de fuego 2 a ver si es mejor que tormenta de fuego 1 es más potente es más potente que la habilidad 1 y al enemigo le resulta más difícil defenderse o evadirla vos sos un boludo flaco malísimo por alguna razón las mágicas mejoradas son muy malas hola ok ok no te preocupes, tengo una idea aquí termina tu misericordia la lucha es tu voy a tomar la fruta se puso al lado del otro enemigo con razón no lo podía al lado se puso gracias señor o sea por ahí fuego 2 hace que cargue más la barra de elemental del enemigo pero tampoco es algo que sea demasiado crucial ¿no? y te gasta dos cositos de arte no hay que olvidarse nunca de eso ouch ouch quédate quieto flaco que quilombo de luces a veces te juego dudo cuando pones un enemigo entre la pared y la cámara se volví loca no se va a parar con esto ¡Esto es el trabajo real de una noche! ¡Gigante esta flor! No sé qué hice Creo que puedo mejorar la lanza A ver Movimiento aprendido Bueno, fase 2 obviamente Uno en el aire Este también está bueno Y puedo seguir mejorándolas Este es después de la segunda evasión O sea, del giro Lo levanto Y con este lo cago a patadas Vamos a tomar lo mismo que ya tenía Una barrida Una patada y una caída Bueno Bien ahí Y yo creo que también puedo Seguir ahora acá, ¿no? Pensando así Tengo por lo menos para uno más Vamos a venir al ataque Después de absorber dos almas Con triángulo Podés ejecutar una ráfaga De almas de nivel 2 Claro, hijo Lo que tú digas Pero ahora tengo que volver Evidentemente A ver O, claro O esto O tirarme Lo que vos me digas Este mapa Es un kilombito Parece simple Mirarlo así Del otro lado de eso Hay una flor Una puerta que se puede abrir Llave del segundo Campanario Me cago En todo Lo vi por haber Flaco No me diste la primera Y ahora tampoco me das la segunda No, debería estar en otro lugar What? Por allá Otra vez Y otra vez La corte Es muy poco el recorrido Me sellaron ¿Qué voy a hacer? Voy a usar una poción De disipación Tomatila La magia La podés seguir usando Lo único que te sellan Solo San Hengen Otro cofre Aparentemente Pinta a tener una llave Llave del segundo Campanario Me cago No me diste la primera Pero bueno No me voy a enojar Tampoco sé Para qué carajo Tengo llave de la casa No pasó absolutamente nada Con eso Encima del mapa No tiene ninguna Ninguna marca Que me digas Por acá podés venir O sea Esto está trabado Lo destrabaste O alguna pelotude Esa Es opcional Mirá Gema plateada Bueno Igual si tenía Gema plateada No nos perdemos mucho Elixir de artes La joda Es que tenga Alguna arma Algo Un hechizo Es de artes Mediano Y aparentemente Aparentemente Nada más What Basura pura Basura pura Basura pura No saben ni a dónde ir Las maripositas Del orto Estas Ya me tiro Hacia abajo ¿A dónde van? Otra vez Para acá ¿Qué? ¿Qué? No hay nada Acá flaco Flor oculta Flor oculta Flor oculta Otro objeto Otro objeto de la de Hengar Piedrita hermosa 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 Oh Qué alegría Qué alegría Ouch Me deje en Garbino Piedrita hermosa Me dejé en Garbino pego A veces se fue Boludo Loco Me salvé de eso Porque me había quedado Trabado Otra vez me quedé Trabado con el árbol Piedrita hermosa Otra vez estoy acá Ah no es un escenario similar Estoy donde estaba la flor Que veía del otro lado Trabando primero encima de esto Obviamente que no me van a dejar Perfecto No me importa Estoy seguido en el plan principal Y ahora sí querido dragón Vos que me estabas esperando Vos que estabas aguardando pacientemente Sin hacer nada Bueno ahí viene un cristal Y este lado estamos Del otro lado de la puerta Qué garcas No se puede subir ahí No hay un cofre Más enemigos Obvio Tremendo Tremendo La cantidad de veces Que tienes que pelear En ese juego Casi me agarran con algo raro ¿A qué forro fue? El dragón está muy enojado Los dragones Sienten el juego Están muy enojados Todo el tiempo Todo el tiempo Todo está encajando En el lugar Cuidado de esto Marco Justo Me dejó En el lugar En el lugar En el lugar No se queda quieto El enemigo Parece que intuye Que le querés pegar Se va a la mierda Uy la cámara ahí Papá No sé por qué Vengo acá Cofrecillo Obviamente no puedo Llegar más elixir mediano Entonces para qué Me seguís dando elixir mediano Juego de mierda O sea No sabés Si tenía poca variedad De objetos Boludo Dame otra cosa Flaco En todos los cofres Ponen elixir Boludo Como si fuese Ultra mega necesario Boludo A duras pena Me curo Hermano A duras pena Contra estos enemigos Por lo menos No Tranquilamente Te podés guardar Todos los objetos Para el jefe Otra llave Otra llave No Reduce el daño físico Recibido En un 4% Florcita Florcilla Se estaba por ir a atacar Y esto es feo, calmate algo me está sacando vida y no sé qué carajo es porque no puedo ver pero bueno igual acá te curas todo gracias al enemigo en punto de la plena da otra flor otra flor un cofrecillo olvidado por aquí que adivinen que tiene elixir muy bien y haber otro cofre olvidado por acá gema rubí al fin un cofre que tiene otra cosa por dios cansado de los elixir es de mierda en donde carajo estamos básicamente aunque estamos abriendo esa puerta no tiene lamenta y un evento y no sé por qué hay otro evento ahí y no podemos acceder a él o sea este lado y otro evento me está marcando a ver yo puedo triar ese evento antes que éste no está del otro lado de esto al parecer no porque está derecho donde estoy mirando ahora está del otro lado de todos estos escombros playero y desde acá para llegar ahí tengo un plato de una vuelta barrera y unos me están esperando unos los maguitos del otro lado a estos te sellan la mágica supongo mientras vosotros te sellaban o salgiendo esa cosa me agarró mira esa cámara qué linda esa cámara papá no sé qué carajo pasó no veo nada wow boludo wow a quién se le ocurre igual poner una pelea en un juego donde te estás moviendo todo el tiempo en un cuarto como este no si es que es una idea hermano acá no hay nada tenés que subir por acá una misión secundaria gracias 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 errores de cálculo de un mago fue de un mago fue liberado ok vamos a pretender que eso estaba bien escrito otra flor más a ver si tiene un objeto wow otra más no no tiene un objeto tiene un punto guardado bueno vamos a seguir a donde tenemos que ir yo no sé cuánto tiempo puedo mantener este poder de vuelta puerta obviamente enemigos esta debería ser la última etapa de esta misión está pasando por las pelotas que yo te tiré un poquito evidentemente lo que me ponen ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quedó vivo, no? Que se quedaron ahí Puerta de nuevo Enemigos adentro de un cuarto de 4x2 Buenísimo No quise hacer eso Quise hacer esto otro Se cierra la puerta Y no puedo salir Oh, por Dios ¿Es en serio? Nah, papá Dejate de joder, boludo Yo no puedo creer Esa es muy probablemente la razón por la que no pude volver atrás para probar la llave que había encontrado ¿En serio? Mi avaricia me llevó a una trampa Ni para invocar a Hengars No tiene llave de la prisión No, porque no me están dejando recorrer nada, boludo Por eso no tengo llave de la prisión Ahí está la llave de la prisión Me equivoqué de botón Oh yeah Me equivoqué de botón y me caí como era de esperarse No tengo llave de la prisión No tengo llave de la prisión Muy lindo de tu parte Bonito detalle ¿Dónde carajo está esa escalera? Ese me está esperando, mirá Este me estaba esperando Vamos tratando de caernos esta vez Ahí está Voy a buscar ya de la prisión Tremendo puzzle Ya de la prisión Esto no se abre Y abrimos la puerta con llave de la prisión Ya esto de las plantitas me está pudriendo un poquito, hermano Hasta ahora, sin duda, es la misión más monotona que tuvimos que hacer Lejos Otra vez este diálogo No lo voy a dejarte nominar jamás Capa escarlata Bien, entramos en el dominio Encuentra las cadenas del pecador Claro, amigo Hola Uy, desapareció Bueno, aparentemente no hay nada en estos lugares Vamos a seguir elegiendo Enemigos Enemigos Subirles a hielo El elemento que tengo aquí Aquí mismo Listo Dale, papá Subí What? Ah Yo supongo Me tengo que tirar por acá Me agarraron de la nada Y me equivoqué De botón Confundo mucho los botones Cuando estoy Digamos, quiero invocar en el hengar Y termino haciendo la magia de fuego Siempre Supongo que esto es lo que voy a ir Paso por acá Una florcita Tampoco puedo pasar por ahí Tampoco puedo pasar por acá No estaría entendiendo Tampoco puedo pasar por acá Por acá vine Ay, Dios ¿Por qué no puede ser algo sencillo, hermano? Cuestión de mirar el mapa Otra vez, boludo Es Es que Me confunde mucho El tenerlos los dos En el mismo Digamos En el mismo gatillo Sería Porque Están los dos a la derecha Los menús Y tiendo mucho a apretar el R2 Es lo primero que me viene a la mente Para hacer una habilidad, ¿no? Y ese botón debería ser el botón de hengar Pero bueno Este pelotudo me va a matar Y no queremos morir acá estúpidamente Encontré un enemigo de mierda No te cubras, pa' Bueno, adivinen qué Me equivoqué otra vez Es una cosa de no terminar nunca, boludo Bueno Flaco, quédate quieto Dale Dale Oh Qué alegría Eduardo ¿Cómo se muestra? Como se murió más rápido esta vuelta Estaba por hacer cagadas de nuevo Encima que no se ve nada No Mirá esa cámara, boludo No entendí qué carajo pasó Loco No, es un caos esto Esto en este momento es un caos total Un caos total Entre los enemigos que no se quedan quietos Como para que les pueda pegar Porque tampoco es que hacen gran cosa cuando se mueven O sea Solamente se mueven No es que se mueven y te pegan ¿Me entendés? Bueno Evidentemente Ese no es el enemigo que tengo que matar ahora No veo nada No entiendo nada Es un caos Un caos total Y me mataron Justo cuando estaba por escaparme Para curarme No No, que tremendo Tremendo en el sentido Obviamente Como venía repitiendo De que tenés que pegar 400 millones de veces Para matar un enemigo de mierda ¿Me entendés? Ni siquiera es que es un jefe Que tiene que tener Su vitalidad elevada No Son enemigos comunes Y molestos Más que nada Termina siendo una molestia el gameplay Y no Una satisfacción de poder pelear Esa es la realidad Que está mostrando esta misión Bueno Ni hablar No veo nada Aparte se cubren Algunos se cubren Y vos estás como un pelotudo pegando Porque encima no podés cancelar tu acción Como habíamos contado la otra vez también Miráte lo que me sacó este muchacho Y mientras me estoy cuidando No me viene a pegar Porque la vida es así de jodida Entonces Gengar no dura nada Te agarran Sin duda el capítulo más flaco de este juego Hasta ahora Puede haber peores Inclusive Ya moriste flaco No ves que te queda poca vida Ya está Matenlo muchachos No sacan nada No sacan nada ustedes Vamos a tratar de jugarla Inteligentemente Evitando el del medio por favor Y lo que automáticamente al del medio Ahora sí En vez del dragón Vamos a pegarle al resto El dragón lo vamos a dejar para el final Bueno Tesorete con esa pared de fuego Que es una cagada Ahí está Me fue la Hengar Ouch Quédate quieto Ahí va Bueno A ver Te puede quedar quieto Porque Estaría yo en un conflicto Con el video grabado Obvio que no te vas a quedar quieto Me conformo con saber que es el último enemigo Que es lo que tengo que enfrentar Bien Ahora que ya hicimos esta pavada Podemos terminar con esto de una vez Los monstruos malos Rirán porque El dragón nos ayudó Yo estoy esperando que eso pare para pasar Porque ya tengo la costumbre Que me voy a quemar O algo por el estilo Decime que no hay un boss Después de todo esto Porque ya está Flaco Ya es suficiente No puedo agradecerte a todos Por lo que has hecho Taika Es hora de aprender Lo que está adelante Para tu alma Wow Por supuesto que hay un jefe Pero por supuesto que hay un jefe ¿Qué pedido estúpido era ese? Está pivora el diseño Está pivora el diseño Qué lindo Qué lindo que huele Creo que no se mueva como el dragón Porque la verdad que Bueno A ver ¿Qué tal me va? Ok Ya empezamos Mal Ya empezaste tirando algo Y no me gustó para nada No te estarías quedando quieto Lo cual tampoco me gusta No sé si para esta pelea No me convenía Poner ventisca En mis magias Pero bueno Porque creo que Solo con los golpes No me va a alcanzar Para esto Ah ok Esquivé Justo porque me la dabas ¿Eh? Bastante jodón ¿Eh? Voy a mantenerme En vitalidad Arriba Porque Está escapando justo No sé qué carajo pasó Pero cómela igual Arriba Donde estoy De lo mal que me escapé de ahí ¿What? Es una espada Atrás mío De fuego Se puede targetear la espada A ver Oh 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 Esto no tiene No tiene No tiene una buena pinta Pero para nada No puedo salir Estoy trabado Dios boludo Llevan más de 3-4 golpes Las espadas Para desaparecer Y la cámara No te cambia No sé Qué estoy haciendo Pero por la duda Lo estoy haciendo Porque no quería Ninguna sorpresa Extraña Ouch ¿Cómo carajo hago Para golpearle la cabeza Boludo? Es imposible golpearle Esa cabezota Que tiene Si no me quedé Sin Hay hengars No No vuelva Fá Bueno A ver Recuperé Recuperé De alguna forma Recuperé Ouch Me parece que me voy a poner Ventisca Para acelerar un poco La pelea Me voy a equipar Con ventisca A ver Eh Sacame esto Disparo de granizo No está tan mal Tampoco Pero sale 2 Boludo No Está bien A ver esto Vamos a probar Esto parecería Demasiado impactante Oh Bien Me recargo Toda La barra De hengars Toda la barra De alma What the fuck Ouch 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 Oh Ouch Oh Ouch Dale que está aplastado Ah no veo nada No entiendo la goma No sé que está pasando La puta madre Si no hay sorpresas Me parece No se está cocinado Quedate quieto Ya fue Tomá Come eso A la mierda Bueno Mi soul Mi soul No puedo agradecerte Otro personaje Tenemos Otro personaje Otro personaje Ahora No me fallo de estar en mi propia vida. Me dejé mi vida, pensando que mi ejecución debería ser justo si es lo que la gente deseaba. Incluso que sabía que todavía hay gente que necesitaban mi ayuda. Es por eso que he cambiado estas tierras por tantas ventas. Es como se nota que tienen más calidad de las cinemáticas estas que otras, ¿no? No, 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 no. Entonces, el camino que tengo que tomar es claro para mí. Las cadenas Tenemos que continuar nuestra procura por el próximo regalo ¡Vale! ¡Ah, boludo! Todo ese bardo para mí no hay hengar ¡Dale, perro! Pónganse la pila ¿Está abierto esto o no? Al final jamás usé las llaves del orto esa que agarré Otra flor Sin enemigos ¿Este es el regalo, en serio? A ver No ¿Qué me muestras, hijo? Si no puedo cruzar Porque todavía no terminó la misión ¡Hijos de puta! Me pregunto si este juego tendrá finales alternativos ¡Eso es bastante una horda de monstruos! Y eso es sobre los kilómetros que vimos en el camino aquí Valkyrie ¿Crees que lo vamos a hacer? Me preocupo que tendremos el mismo suerte en el lugar donde sea que vamos Los monstruos siempre se reunirán en el lugar donde sea un regalo ¿Qué es, Valkyrie? Esto es extraño El regalo se mueve ¿Qué? ¿Eso es imposible? No me digas que este hombre pueda caminar por su propia Es posible que algo pueda transportarlo Tenemos que correr No dejes que tu guardia falte Bueno Sigue la misión señores Elixir Gemarribor 20 Papu Muy bien No se puede abrir Ascensor ¿Qué? Fue ese ruido Otra vez para bordo Toda la vuelta que estoy dando por el mismo mapa Debería estar en otro lugar La puta madre me quiero ir para allá Ah, acá tengo que quemar las ramas ¿Por qué tan agresivo? Hmm El fuego no tiene sus usos Mirá Es una Es un cuadrado muy grande que está en el medio Así que por favor te pido que no sea otro jefe En la medida de lo posible ¿Volví acá? ¿Qué? Calculo que ahora liberé el paso acá ¿No? Este cuadrado de jefe pinta mal No ¿Qué haces, Hilde? ¿Puedo decir que quieres regresar de pronto después de retirar el artefacto? Uh, ¿qué haces en personal? ¿Qué es? ¿Qué haces en personal? 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 No, nada más. Solo llegué a ver el face de la pobre Valkyrie, la fuerza de la fuerza de la fuerza de la hermosa Odin. El Espíritu esperaba salvar el mundo. Los que le descanse van a ver una muerte rápida. Oh, ¡qué loyoso! Aunque... Déjame preguntarte esto... ¿Habéis de parar a considerar cómo intenta salvar el mundo? ¿Qué haces? No lo has... ¿Habéis? Oh, ¡qué maldito maldito maldito! Te olvidaste de saber que eres solo una horda en sus machinaciones. Pero no puedo decir nada más. Trata con esos criaturas como te quieras. Nosotros vamos cruzar los lados de nuevo, mi hermosa, sinfírtela, desgastita Valkyrie. esta vez se fue volando y me dejaron los bichitos buena conclusión para un capítulo de mierda no vamos a divertirnos un poco en la lanza mira todas las gemas que saco ouch ah no pegó boludo está cargué y no terminó no pegó vamos a probar la de hengar de fuego al fin bueno de dejar de cubrir estaría buenísimo podríamos jugar un videojuego ouch estos son muchos enemigos ah es cierto que yo cambié está descriptiado tenemos que pensar en algo rápido o las cosas van a ir de mal a mal jodín supongo ahora oh padre oh qué onda como puedes ver con mi poder restaurado ahora puedo enviar un avatar a Midgard gracias todo el padre estabas preocupado por nuestra seguridad no puedo haberte morir en este momento tan crucial ahora ¿no? ¿estas todos no perdidos? sí todo el padre gracias a tu asistencia es re maligno este avatar es re maligno este avatar yo estoy feliz ahora hay otra cosa que quiero discutir vuelve a Asgard después de la huerta sí todo el padre no había plata para animar la boca no tengo que pensar que lo que nos ha convertido si Odin no hubiera intervenido en realidad es verdad déjame volver a Asgard Odin usó qué pequeño poder que todavía tiene para salvarla solo para salvarnos su merecido servente no voy a dejar su confianza en nosotros solo en esa parte que raro bueno completado capítulo 6 madre mía cofre rafa de castigo 2 y la 1 y la 1 me la resaltí epa claro ahí está listo esto era lo que yo decía que que no tenía justamente esta lanza es el ataque elemental de oscuridad en este caso esta es la segunda versión yo tenía la primera pero bueno no sé en qué misión se consigue tampoco surge el mal ganó un trofeo me caí muriendo una vez es verdad no me acordaba con los enemigos más pedorros de todos pero bueno parece que tenemos un tiempo libre de nuestras manos de comunicarnos ya sabes nos hemos sido muy interesante nos encontramos lo que nos encontramos me hagan muy bien con el tiempo no un poco de relación sí creo que nos haría bastante mejor nos podemos nos hemos todo Después de todo, la época en la que vivimos, nuestra casa. Sabiendo que todos nos creemos, nos va a hacer más fuerte como una unidad. ¿Qué es para ti, Taika? ¿Hay algo que te preocupes de saber? Bueno, en realidad, si no hubiera mucho problema, me gustaría saber más sobre la Valkyrie. ¿No? ¿No? No. No, pero ahora que me pienso en ello, me siento que ella ha cambiado recientemente. Cuando me conocí a ella, me parecía que era un guión o algo. No tenía emociones, solo se enfocóciaba en la tarea en su papel. Recuerdo eso, también. Pero recientemente, ella empezó a escuchar más a lo que tenemos que decir. ¿Dónde estás diciendo que ella se está más a la humanidad? Sí, podríamos decir eso. Ella definitivamente no es tan distante como ella era antes de ser. Ella me dio la oportunidad de salir de mis pecados antes de morir. Ella es mi salvador. Sé tanto. No es solo tú. Ella salvó a todos nosotros. Creo que sería más correcto decir que ella aún nos salvó. No es solo tú. hay algo que tengo que reconocer que los diseños siguen estando ocupados de los personajes igual este último personaje parece más sacado de otro videojuego que no es valkyrie profile es otra cosa los hechiceros de valkyrie profile no son así pero bueno el resto está bien bueno que marcó iris gema negra what the fuck pero en personajes si se puede mejorar ataque mágico más 25 bueno esto lo tengo que desbloquear con una con una espada con el esto que calculo este es un ataque que puedo tener también no sé si no tengo que desbloquear las tres cosas para pasar acá no ok y en defensa que tenemos algo que se desbloquea con el toque una especie de counter es esto de contraataque deja más tiempo para terminar acciones técnicas acción rápida guardia precisión esta piel reducción de daño físico y mágico otro par y más son muchos parís y tiempo más que nada en apoyo más vitalidad elige a que elige a que jengra auto invocar al realizar el último golpe de ataques sucesivos con cuadrado al recibir ataques repetidos esta es la viola por si se están pegando con un combo medidor de artes digamos que lo más útil es esto no y nos evita en parte tener que hacer misiones secundarias en parte de dios no y acá necesito seguir acumulando bueno me faltan materiales también listo eso es todo lo que puedo mejorar por ahora esto está todo activado porque todavía no llega al tope abrumación creo que era cuando nos golpeaba mucho no vamos a llamar a christopher en derribo vamos a no pero acá deja icon en derribo si si querés y en ruptura de guardia vamos a poner cualquiera si total no se influye demasiado ah tengo algo para usar no que hay listo vamos a hablar con estos giles a ver si tienen alguna misión secundaria para darnos ya debería haber alguna que otra otra vez este muchacho boludo ya le voy a destrabar todas las habilidades pensé que nos iban a dar una misión secundaria de el de hielo pero bueno o el de luz no nada fuego nada nos falta una de hengar de oscuridad ahora no hay nada que me pregunto qué será porque tenemos ya un espadachín pesado un hechicero uno veloz sería el de luz ponele o uno de con una lanza no me acuerdo lo que arma tiene y un arquero o sea si este es el de la lanza nos faltaría un espadachín veloz ponele aunque nos podrían dar otro hechicero también es raro porque los hechiceros en realidad en valkyrie profile por lo general no son nada buenos en el sentido que no son buenas almas es raro el approach que le dieron a este hay una charla cypher tiende a involucrar a otros a otros hay hengar en su propia misión ahora que algunos nos van a dar una misión secundaria para él después de esta charla va que se yo a ver como la anterior fue así otra vez ok tiene una línea un quest line con otros hay hengars después la tercera va a ser con la con la mina de la luz y así bueno hablar con odin a ver si le pregunta a la valquiria sobre el lobo que vimos que no creo que sea fendril pero bueno gracias por intervenir en nuestro tiempo de necesidad por lo tanto es con desgracia que vuelva sin el siguiente regalo se llevaron un regalo se fue robado antes de que podamos obtenerlo lo veo tal vez esto fue inevitable considerando quién es contra nosotros no si fenrir mira nuestra adversidad fue una segunda clase Isier ella se llama Fenrir Fenrir como sabes nosotros dios podemos ser clasificados según la fuerza como una segunda clase Isier Fenrir es muy cerca tan poderosa como yo pero ella es totalmente corrupta y su brutalidad no sabe de acuerdo ella es la epitome de verdad evil su sueño de destrucción fue insatiable y en su sueño de poder intentó tomar el throne comenzando una guerra en Asgard así así el caos que ha engolido este mundo tus malos son todo lo que hace Fenrir es sí sí yo logré sufrir sufrir pero sufrir 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 pero he de mis palabras Valcine no la porque es mucho poder concentra en la salvación del mundo esa es tu tarea no te falle como lo haré intentaré encontrar sus los no se puede ir más hasta ahora no hay ningún titín con con el resto de los juegos aparentemente es una historia aparte más allá de que los personajes sean recurrentes bueno vamos a chumear a ver qué carajo podemos hacer que no sea un agobio para nosotros a ver capítulo 7 una loa gigante y siniestra se aparecen de la Valkyria bueno Fenrir la causa de la onda del mundo Odin que permanece impario donde la represión de su némesis espera la Valkyria que mantenga firme y continúe buscando los regalos bueno su presión mortal secundarias tengo la de cypher lanza de fuego 3 la 2 nunca la agarré y después la de las ambrosías y la de los daños la reducción de daños y acá tengo un arma un palo parece ser sitgrani los archivos de la Valkyria encuentran las notas 9 meteoros 3 tengo varias cosas para hacer campo de entrenamiento no me estas jodiendo relámpago 3 ah disparo de la iso 3 filo sepultura 3 y tormenta de fuego 3 vamos a hacer uno solo para ver que es filo de sepultura disparo de granizo igual mucho me esta interesando pero bueno las cosas que te dan me interesa eso de restauración del medidor de artes por ejemplo entrenamiento de combate para taika derrota taika podrías darme un momento algo te preocupa bla 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 vamos a acelerar el asunto algo que pueda es una pelea a muerte con este personaje y no tengo de hangars pero si tengo magia así que si me aguardas un segundo ahí paradito como buena persona me dejas equiparme mi ventisca glacial y ahora si se cubrió ahí eh ouch ah salió un alma ahí ouch 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 no debía hacer eso ole eso lo puedo hacer repetidas veces era una fucking agarre en serio pensé que era un golpe uuuh mirá todo lo que me sacó de eso papá no 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 qué carajo fue su hermano fue como una especie de especial o algo por el estilo el problema es que no sé si voy a poder cancelar especial encima golpea varias veces hoy dios tengo que volver a equipar eso yo no puedo creer lo que acaba de pasar boludo auto guardado pero no te guarda una magia equipada hermano si no me hizo gastar dos de magia boludo dale cubrirte todo lo que quieras más total que no importa no es muy difícil de diferenciar el agarre del golpe boludo no sé cómo pero cancelé lo que estaba por hacer es difícil me seguí pegándole no se me giró la cámara qué pasó guat otra vez esta mierda zafaroni para flaca como que me querés matar viste no da no estoy quieta ah bueno no rompo la guardia nunca no 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 me falta mucho como me esquivó eso tremendo no importa no importa ya se muere con una patada en la espalda bien la joda era esquivar el especial gracias por la elección si no de nada dame lo que me tenés que dar por favor como está acá tormenta de fuego 3 restauración del medidor de artes aumenta el índice de restauración en un 5% a ver tormenta de fuego 3 tiene que ser la locura más grande del universo es una porquería a ver ah no lo puedo hacer bueno dejámelo ver acá a ver es la misma basura hermano va explota dos veces aparentemente a ver explota una vez explota otra vez no lo sé tío no lo sé tío bueno sé que cada cada batalla va a ser bastante compleja aparentemente cada uno de los personajes seguro que tiene un especial y vamos a tener que esquivarlo como locos pero estoy muy muy intrigado en ver como pelean los demás a ver a ver dicen algo capaz que trae otra cosa no hay otra cosa para ver otra cosa interesante además de tormenta de fuego me parece que no porque no las voy a terminar usando mucho así que no tiene mucho sentido que haga toda no o podemos no ahora lanza de fuego 3 antes que la hacía el 2 en el campo de entrenamiento relámpago 3 disparo de granizo 3 impulso de ataque mágico restauración de medidor de alma esto está bueno vamos a ver que tal pelea Christopher tengo un ataque de oscuridad pero no es demasiado útil porque me consume 2 barras la puta madre a ver se me hace que nos van a caer a palos pero bueno ok ya de entrada es una cagada de ese ataque porque tiene que estar cerca mío para poder golpear trueno débil a trueno es en serio what what a quien carajo se le ocurrió hermano es un engar de luz boludo no cualquiera ah es porque trueno es como vendría a ser como que lo tenés ya por la historia es algo que no podés perder porque ya lo tenés en todo caso podés tener una versión mejorada pero la habilidad de oscuridad no la tenés que encontrar en un cofre opcional en dos misiones diferentes encima o tres si contás la siguiente habilidad calculo claro entonces no lo pueden hacer débil a eso por si no lo agarraste anteriormente malísimo esto es muy malo hermano che no le saqué nada hizo que la aplaste oh 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 ouch todo lo que me sacó todo lo que me saca madre de dios no tengo oh dios me tuve que tomar un elixir de eso de artes porque no tenía oh oh no 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 oh dios feo no poder cancelar algo loco que etiqueta hasta recién estabas bien ay que lástima por dios boludo por dios otra vez me voy a tener que tomar uno de eso como se complica a veces esos con esos combos aéreos que tiene la valquiria porque por ahí no lo querés hacer y te lo hace no me vas a golpear con eso va a seguir haciendo eso ouch 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 la puta madre hasta hace dos segundos nada que ver con como está peleando ahora se puso re violenta ouch 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 no no me hagas ese combo me matás haciéndome ese combo de mierda ay por dios uff no como zafé ahí dios uy ahora me tengo que acercar está complejo esto otra vez ese combo esta vez pegó pero otras veces no lo querés hacer y te lo hace igual boludo oh oh ay dios mira vos espero que todos estos elixiris ahora no no me los haya gastado no mi tiempo no ha llegado yet que feo que es ese combo horrible aéreo es horrendo loco aparentemente no me los gastó aparentemente tengo que volver a equipar el lampo y no tengo que dejar nunca de ser ofensivo el tema es que si me alejo para curarme me empieza a tirar esas cosas y me puede hacer la embestida también la joda después de acercarse de nuevo si empezamos con esa mierda encima me esquiva ok le chupó un huevo que le fui a pegar me estaría dejando ganar porque la verdad que tremenda la vitalidad que me saca igual con tres golpes ya me mata y el especial ese no me puedo agarrar porque donde me agarra me destroza me estarían echando un poco las pelotas tenés que poner esto todo el tiempo o esto que sea insalteable también dale 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 charla de mierda no me interesa dios otra cosa que es que cuando oh dios imposible de esquivar cuando le estaba pegando en el estado elemental no le sacaba nada tampoco así que parece que no es una pelea para hacer ahora me parece mira todo lo que me saca boludo digo por la cantidad de vida que me saca no es normal y la que yo saco no saco nada no saco muy poco está bien entiendo no tengo que hacer eso es muy poco lo que saco cuando le rompo el coso o sea mirá ya tendría que estar la mitad de la vida abajo ni siquiera llegué a la mitad de la vida o sea no es imposible no es imposible pero es imposible ahora eso es lo que quiero que entienda no es imposible sumado a que me tengo que curar también no llegué ni a la mitad de la vida señores señores lightning bolt la reputisima madre que te parió lightning bolt tenemos 5 elixires todavía llegué a la mitad de la vida ese lightning bolt no sé por qué nos hitió supongo estaba muy lejos ay 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 la puta que te parió dios por qué por qué what 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 the fuck no 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 what ok te chupo 3 huevos diciendo no me gusta ese estado en el que estás si te podés sacar ese estado estaría bueno estamos peleando bien hazte la pelotuda no se le va me lo desbloqueó gran videojuego no se le va no se le va no se le estaría yendo bueno aparentemente no es el otro mundo el estado ese pero parecía bastante amenazante por qué por qué me tiene que pasar esto por qué la puta madre así así que tengo elixir para curarme yo no se estaba usando no sé qué fue eso pero no se veía nada agradable tengo tengo solo un elixir de arte lo cual es muy feo a esta altura ay dios por qué no veo no veo nada de nada me equivoco menos mal oh si menos mal me esquivó otra vez el relámpago a quemarropa hermano a quemarropa me lo esquivó y aunque me escape boludo mira no estaba pegando yo papá estaba pegando yo ya me quedé sin curación pega 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 ah 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 uff uff no puedo creer todavía no había que hacer esto ahora pero bueno mamita me costó todos los elixir que tenía pero que duro hermano se vio enfermo no había que hacerlo esa era la joda vení más tarde flaco filo de sepultura 3 una cagada pero bueno esto está piola mira 20% de restauración del medidor de alma espero que valga la pena yo calculo que si porque 20% es una bocha una B por lo menos no una C pero bueno papá que locura bueno ni en pedo me hago el del cypher y el del otro ya es suficiente con esta experiencia bueno ya creo que van dos horas y media me da una misión me dio una fucking misión boludo de traer una fucking misión de 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 hengar está bien entonces es por progreso de misión digamos que destrabas las misiones si haces otra misión es probable que se extrae otra de hengar y así sucesivamente ah no vi filo sepultura creo que era tres chungui 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 la misma mierda nada más que tres veces una stinger de Dante tres veces bueno esta misión se me hace que va a ser larguísima así que lo que voy a hacer ahora es una misión de hengar más y creo que lo voy a dejar acá el video de hoy vamos a hacer la de cypher espero que sea algo más tranquilo que lo de recién porque que tipa dura hermano y eso que metí varias esquives varios esquives esquives perfectos algún que otro parry pero insoportable me tocaba y me sacaba toda la vida pero bueno se hizo se logró y no me hizo el especial esta vuelta encima oh mirá como empieza esto che no tengo elixir de nada yo pensé que los recargaban loco era un entrenamiento fue rojizado un boludo ah me tengo de poner tormenta de fuego de nuevo ah no lo tengo en el triángulo ouch por qué carajos invocó el aigengar de el creciano no lo había llamado nunca mira los fogos que le sacan tremendo esto está mal no podes estar cinco horas golpeando un enemigo de mierda no veo nada de nada fabuló que duro que son pero mucho esa pelea poción de poder puedo pasar para este lado piola la puerta de mierda está más enemigos es como que todavía no es suficiente mi nivel ni nada viste o tengo que empezar a usar las magias 2 sí o sí y esa vez que lo voy a empezar a hacer muy a mi pesar lo voy a empezar a hacer por lo menos en algunas cosas en relámpago lo voy a hacer para ver si le carga más rápido la barra filo sepultura no lo uso para nada siempre se voy a poner esto más está bien tormenta de fuego también la nación no lo voy a dejar así por ahora la guerra no tiene que volver ya ya terminó la pelea no 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 le carga a toda la barra de una relámpago 2 es a la gran diferencia ok entiendo 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 pero no se recargan las artes tan rápido como me gustaría que se recarga los giles me sellaron boludo atrevidos y de papá hay dos cositos mira oh más enemigos tormenta de fuego 2 tormenta de fuego 2 de nuevo es tremenda la cantidad de peleas que tenés que pelear en este juego hacía rato que no había un juego con tanto gameplay es tremendo al de una y entras en otra al toque y aparte duran las peleas no es que duran poco me entendés y las puedes hacer muy largas si quieres uuuh en serio señores uuuh un crack en ni lo había visto zafé zafé de nuevo uuuh uuuh aj acoyilado aplastadito, por favor gracias se muere, boludo y no se murió hasta expiró mira, hay hengar no entiendo una goma de qué carajo acaba de pasar ok, se importó un carajo ouch tremendo decime que esa fue toda la misión flaco decime que aprendiste algo de toda esa pelea que me hiciste pelear wow, boludo mira todo este diálogo y no terminó la misión sí, terminó mero mal ya no iba más esa misión 20K Glacial 2 la voy a poner ya mismo regresar a la Bajala bueno, una gran S me he sacado disparo una ficha influida de hielo que crea pilares de la línea recta esta piola dispara 3 flechas embuidas de hielo bueno más normal, ¿no? bien yo creo que es un buen momento a menos que ustedes me quieran dar una misión más para que el video no sea muy pesado vamos a dejar esta parte acá y en la próxima vamos a seguir con la historia directamente calculo que no sé si haré una misión más de Gengar porque creo que tengo una más para hacer disparo granizo 3 relámpago 3 bueno, estas son las del entrenamiento ah, la del coso también tengo la de la arma esta nueva y la de el otro de Gengar bueno me quedan dos misiones secundarias para hacer que las voy a hacer calculo después así que bueno gente gracias de nuevo por por ver el gameplay y lo veo la próxima entonces con más nada más Valkyrie Lysium para disfrutar y lo veo la próxima y y vamosTI y vamos Gracias.